Dinero, joder, dinero, dinero perdido, ¿no? Dinero perdido, joder, más grande puede ser, por favor. Allá vamos, venga. Compré algo. ¿Buenas? Sí, buenas tardes. ¿Se puede entrar fumando? No. Bueno, a mí qué mierda, me importa, voy a fumar igual. Bueno, está bien, ahora lo que te cante el oro. Hace una semana que vengo vos pidiéndole turrones. ¿Tiene turrones? Sí, tengo turrones. Ah, bueno, métaselo en el orto, me voy a llevar un alfajor. Llévese un alfajor. ¿Gaseosa? Gaseosa tengo, sí, no tiene espacio a los toros, tiene coca, tiene el forongol. No, deme un jugo tan. Bueno, ¿de qué sabor? Manzana. Manzana, entonces le doy durango. Perfecto, no hay drama. Ahí está. Eh, toallitas. Esta es mi parte favorita, cuando le pide toallitas. Toallitas, señor. Que están todas indispuestas en mi casa, mi hermana, mi vieja. Ajá. Creo que llevan. Bueno, a mí me importa tres carajos si hay alguien dispuesto en su casa. No me interesa. Bueno. Pero bueno. No me interesa. ¿Cuánto es? Esto es... 42 pesos, señor. Bueno, ¿creen en Dios? Sí, por supuesto. Bueno, que Dios se lo pague, entonces. ¿Por qué no te vas bien a lavar el ojete? Bueno, pero me voy con la bolsa. No importa. Te vas con la bolsa y ahora te vas a ir con una patada en el orto que te voy a engajar. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Tenga buena tarde. Igualmente. Mira, precisamente sale esto. Maravilloso. Niños, espero que valga la pena. Estaba luchando con una garra de oso cuando me hablaron. Ya el título va a hacer gracia. ¿Qué? ¿El semáforo o qué? No, 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 no. Tienes un semáforo muy bonito ahí que te ha saltado y te ha saltado en medio. Muy bien. Tú ahora coges y te vas para atrás. Estás ocupando el carril. No me voy a ir. No me voy a ir. Porque estoy desorientado. Soy mayor. Soy tonto. Del culo. Soy el cara del culo. Me anda por culo. Me anda por culo, Dios mío. Entiéndelo. Ay, Dios mío, Miguel Santa. Hola. Me he reído. ¿Cómo que me mando por culo? ¿Qué dices? Desorientado. Soy mayor. Voy a aprovechar para reír. Tonto. Del culo. El cara del culo. Me anda por culo. Me anda por culo, Dios mío. Entiéndelo. Ay, Dios mío, Miguel Santa. Hola. Le dice... Esto no lo había visto. Si no me hubiera reído mal. Le dice... O sea, dice... Empieza a gritar, me ha andado por culo. Y luego dice... Hola. ¿Cómo? Ay, Dios mío, Miguel Santa. Hola. Me ha hecho reír. Tía, ¿tú sabes qué es un piercing? ¿Qué es eso? No, sí, mira. ¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Qué te acabas de hacer en la oreja, mijo? Está de moda, tía. Así empieza la chaviza y luego ya no se les quita. Tía. Luego siguen con el vape ese, con el cigarro electrónico, mijo. La droga, eso, mijo, gracias. Tía, tía, están de moda. No, mija, ¿qué tiene que estar de moda? No pasa nada. No, no me estés gritando. Yo nunca te he gritado, Alejandro. Y te respeto. Así que tú también me respetas. Yo te acabo de hacer en la oreja, mi Alejandro. Ha estado bien. Ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Hola, chicos y chicas. Estamos en mi intro. ¡Cállate, mamá, que te ha hecho un video! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! Por suerte que no duraba más. Si llega a durar más, me río. De un putazo si te regreso con tu ex, ¿eh? ¡Pégamelo, pégamelo! ¡Oye, tranquilo! ¡No, que me lo pegue! ¡No! ¡Siempre lo mismo contigo! No, esto es extra. Esto no. Se ha puesto un video solo. Esto no cuenta, ¿eh? Esto no cuenta. Lo estoy pasando fatal, ¿eh? Lo digo No 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 Apagó toda la ciudad En Andorra no hay Disney Plus ¿Sabes decir? Ah, no tiene ¿Qué es esto? No, entonces tenemos que hacerlo a través de una VPN Ah, se me ha puesto un directo de... Vale, vale, vale Se me ha puesto... Ya que me he reído lo veo otra vez Ya que me he reído lo veo otra vez Ya que me he reído lo veo otra vez Te vele... ¡Ay, huep**a! ¿Qué pasao? ¡Huep**a! ¡Huep**a! Fue la luz en todas las taculicagas de mierda Si no la han cagado la entrada, la han cagado la salida pero la caga ¡No! ¡Apagó toda la ciudad! ¡Huep**a! 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 ¡Huepeta! ¡Huep**a! ¡Huep**a! Enseguen Estamos ventilando Estamos ventilando ¿Estás preparado? Venga, golpea Está muerto, cabrón Está bueno, toma, toma Buenas tardes, ¿quién quiere un poquito de gasolina? Cuidado ¡Historia! Sencillamente ¡Una victoria! Es que ya la había visto, amigos ¿Qué onda, gente? Hoy salí a correr un poco Y no saben lo que encontré ¡Es el fondo de Windows! ¿Ustedes entienden que es el fondo de Windows? ¡Es el fondo de Windows! Sí que es el fondo de Windows, ¿no? Al menos lo parece ¡Aguantamos, amigos! ¡Eso te mete un buen pellizco, eh! Aunque sean pequeñitos Te cogen del dedo Y cuidadito, ¿eh? Debe ser un cangrejo, ¿no? Imagino Un cangrejito, ¿no? Pequeño Digo yo, vamos Yo no voy a poner árbol de Navidad A mí me vale pura verga La Navidad y el Año Nuevo a la verga Es la misma la verga El regalo, métetelo por el culo, hijo de tu chingada madre La verga Tres semanas después Que pasen una feliz Navidad Y un próspero Año Nuevo De parte mía Y que la pasen muy bien En este año Y en esta Navidad Y que se vean mucho a la verga Ha estado bien Va Ha estado bien Ha estado bien El perro argentino no existe El perro argentino carita fachera facherita ¡Boludico! Pero es que dice boludo Argentino carita fachera facherita ¡Boludico! Parece que lo dice Parece que lo dice, sí Lo parece Ya está ya Ya está ya Toma el por culo Toma el por culo A la mierda ¡Boludico!